Esto es gol y creo que nadie se la va a quitar a la Capi. Ya lo vi, eh. Vengo del futuro. Les estoy avisando. Silbatazo. Le va a pegar Rebeca. Allá viene la Capi. Se toma todo el tiempo del mundo. Se perfila la cuatro. Le va a pegar. Les estoy diciendo que vengo del futuro. ¡Gol! ¡Gol de Raya! ¡Gol! 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 No estoy mal, Marifero, ahora me corregirás. Me parece que es el poste de la portera. Entiendo que la sorprende un poco porque espera la pelota mucho más arriba. Pero creo que como bien lo relatas en la narración, se la sabe de todas, todas. Pues te dejo si quieres. Pues te regreso mejor. Ah, bueno. Es un gran gol por parte de Bernal.